El árbitro mexicano César Ramos reveló a su regreso del Mundial de Rusia el reclamo que le hizo Cristiano Ronaldo durante los octavos de final de dicha competición. Durante el partido de Uruguay contra Portugal, Ramos no marcó como falta una jugada que terminó con un clavado de Ricardo Cuaresma, ocurrida en tiempo de compensación. Fue entonces que Ronaldo junto a Cuaresma y Andrés Silva se acercaron al silbante para reclamarle, resaltando la actitud furiosa del nuevo jugador de Juventus. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, César Ramos explicó que lo único que Cristiano le dijo fue creo que era falta, a lo que él respondió que no. Al final va y se despide, un tipo muy educado, de muy buena manera, sentenció. Además de sentirse orgulloso de lo hecho en Rusia 2018, donde participó en tres partidos como central y uno más como cuarto árbitro, Ramos deseó que la tecnología bar sea utilizada pronto en la Liga MX. Es una gran herramienta, se usó para las jugadas importantes. Hoy el fútbol es tan rápido y el ojo humano tan lento que bueno, es bueno que tengamos un apoyo tecnológico.